Dice que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga pa' que se pase. Hola gente, ¿qué tal? Esa parte de COVID, bienvenidos a aquí a Tarde Noticias. El gusto de acompañarnos y de arrancar con esta energía, esta nueva semana del mes de agosto que nos acompaña con un clima sumamente calido. ¡Jacú! Realmente hay mucha seca, hay muchos incendios forestales, hay que cuidarse. En medio del coronavirus también, bueno, gente de ahí, pero de igual forma estamos acá para acompañarte hasta las 5 de la tarde con un gran equipo que está listo para informarte siempre de la mejor forma. Kiara Aguilar ya está realmente ahí ávida contarnos cómo va a estar el clima. Hola Kiara, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola Marge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a Julita y a toda la teleaudiencia. Un gusto arrancar de vuelta una nueva semana con todos ustedes. Sí, hace mucho calor, pero atención que a partir de mañana va a ir cambiando la temperatura, va a ir descendiendo, vamos a tener días bastante frescos también. 34 grados con 2, la temperatura de estas horas, cielo despejado, 32 grados, la sensación térmica una humedad de 18% y el viento que sopla 20 kilómetros en la hora con dirección norte. ¿Cómo va a estar lo que resta de la jornada? Vamos a tener una tarde-noche bastante cálida y una temperatura que iría de 28 a 23 grados para la noche y para la madrugada una temperatura que iría de 23 a 20 grados. ¿Pronóstico extendido? Sí, ¿cómo van a estar los próximos días? Yo les decía, va a ir cambiando la temperatura a partir de mañana. Mañana o martes se pronostican lluvias y atención, mínima de 14 grados y la máxima 23. El miércoles va a extender por completo lluvias y ocasionales tormentas eléctricas. 12 de mínima, 16 nada más la máxima. Para el jueves ya vuelve a subir, de vuelta a la temperatura un chiqui. Vamos a tener lluvias igual, una mínima de 11, una máxima de 20 grados. Y el día viernes persiste la lluvia y una mínima de 12 con una máxima nada más de 22 grados. Al desarrollo de las noticias, dos motocicletas, cuatro delincuentes y una víctima. Esto pasaba en la ciudad de Lambaré. Este joven fue despojado de sus pertenencias en un nuevo ataque callejero. Vean ustedes cómo él iba caminando en la vereda, intuye lo que iba a ocurrir, por eso ya hace un gesto. Y después cuando frenan los delincuentes, él termina corriendo. Y vean cómo siguen estos motochorros a este muchacho que lastimosamente cayó al suelo. Y así fue, reitero, despojado de su teléfono celular. Él se recupera también de las heridas porque de esta forma, con tremenda violencia, habían actuado estos delincuentes. Vamos a la nota con la víctima de este nuevo hecho de inseguridad. Eran dos motos, en total eran cuatro personas en ambas, o sea, en motos diferentes. Ambos tenían arma blanca, cuchillo, en la cual donde yo me percacto cuando ellos van a descender de la motocicleta, ¿verdad? Yo me percacto, ¿verdad? Comienzo a correr para atrás. Cuando estoy comenzando a correr, uno de los muchachos, uno de la moto comienza a acelerar como para cerrarme el paso, ¿verdad? A la parte que yo corría, ellos iban acelerando. Uno de los muchachos me perseguía atrás y en la cual me pone como una traba en los pies, ¿verdad? Y yo caigo al piso y ahí fue donde me sacan el celular de la mano. Y yo trato como de levantarme otra vez y viene la segunda moto y desciende otro muchacho, todo encapuchado. Estaban en bermudas y me sacan la navaja como para volver a apuñalarme, o sea, quería apuñalarme. La tensión del motochorro era apuñalarme, en la cual yo me esquivo y yo vuelvo a correr otra vez. Y ahí el muchacho, en unas partes del oído, no se muestra dónde yo vuelvo a correr. Y el muchacho sale por el asfalto siguiéndome, ¿verdad? Y ahí me volví a empujar en el asfalto y tipo que me amagó así con el cuchillo que tenía. Y tipo cuando se dio cuenta que comenzaron a venir los autos, ¿verdad? El muchacho fue corriendo rápidamente a la moto, ¿verdad? Y ahí viene uno de los autos y le comienza como a cerrar el paso, le comienza como a seguir, ¿verdad? Entonces lograron escaparse y así. Yo salía de mi trabajo justamente, siempre vengo por esa zona, ¿verdad? Nunca me ha pasado nada, ¿verdad? Siempre estoy atento en el tema cuando salgo en la calle y demás cosas, pero lamentablemente ahora están comenzando a volver a robar nuevamente acá en la ciudad de Lambared. Una parte que sorprende del video, Leandro, que ya te robaron el celular, pero el otro te vuelve a apretar. ¿Qué quería? No, el otro cuando volvió otra vez a lanzarme, o sea, se comenzó hacia mí, vino con la intención de clavarme, porque él tenía un cuchillo, no sé si en él y yo fue que se me cayó la billetera o el cuchillo de él, ¿verdad? Pero él vino con la intención de clavarme y yo me esquivé de él, pero cuando yo volví a correr, él volvía a correr por la parte donde nos daba la cámara, volvía a correr y tipo la intención de él era apuñalarme. ¿Y te arrastran por eso tantas marcas en tus brazos? Me pusieron el pie porque yo justamente corrí y ya no pude hacer nada, o sea, me percaté del momento, de esa situación, pero lamentablemente eran entre dos motos en total, cuatro personas y... ¿Qué se llevaron? ¿Tu celular y qué más? Y billetera, así es. ¿Entre cuatro motos? Entre cuatro motos, o sea, perdón, entre cuatro personas en total. Bueno, fin de semana bastante cargado en el ámbito deportivo, en el ámbito futbolístico, específicamente en nuestro país, con la disputa de la fecha 12 del Campeonato Apertura del Fútbol de Paraguayo. Todo comenzaba el día viernes, bien temprano, en horas de la tarde, cuatro de la tarde, con el partido celebrado en el cuarto departamento de nuestro país, allí en el Parque del Guairá. Guaireña igualó sin goles frente a Nacional, aquí está la jugada de la discordia, Santiago Salcedo. José Verdún, remate que pasó muy cerquita, después ya vamos a ver el penal, que fue bastante comentado, pero Verdún definida de esta manera, impactando en el caño izquierdo del arco de Nacional. Y aquí está, penal a favor de Guaireña, la infracción del zaguero central, Luis Cabral, que le tira la mano a la altura del rostro a Santiago Salcedo, después del cañito que le hace. Zazá, existe infracción, sí, si bien es cierto no hay mucha intensidad, hubo penal de parte de Cabral. Y Zazá, gol, en primera instancia. Pero ¿qué pasa? Un futbolista de Guaireña hace la invasión del área, una situación polémica, porque el mismo juez, Mario Díaz de Vivar, no había cobrado algo parecido en un penal de Olimpia frente al esportivo luqueño en el Feliciano Cáceres, cuando un decano, un jugador decano, también había invadido el área. En fin, incoherencias en el arbitraje paraguayo. Y en el segundo penal, Juan Espínola le para a Santiago Salcedo, por eso el empate sin goles en el Parque del Guairá entre Guaireña y Nacional. Ese mismo día, cronológicamente vamos repasando todo lo que acontecía en esta fecha 12 del campeonato de apertura esportivo luqueño. En su casa recibía a Cerro Porteño. Partidazo en el estadio Feliciano Cáceres. Aquí vemos una de las acciones peligrosas del compromiso. Un pase retrasado de forma peligrosa del Pachi Carrizo. Lo complicó a Rodrigo Muñoz, al pop y al arquero de Cerro Porteño. Atropellaba al futbolista Orlando Gaonalugo. Sacó, tocó la pelota del Popi Muñoz y eso lo terminó salvando porque pudo haber sido roja directa. Hablando de roja directa, Marcos Duré. En primera instancia, José Méndez, el árbitro del partido, le quita tarjeta amarilla. Pero sin embargo, después, a instancia del vídeo, arbitraje. De forma peligrosa, dejó esa taquilla derecha a la altura del tobillo del futbolista de Cerro Porteño, Enzo Jiménez, jugada a juego brusco grave en este caso. Y bajo esa tipificación, le terminó sacando la roja directa. Anuló la amarilla José Méndez y después la roja directa para el futbolista del esportivo luqueño. Acto seguido, minutos después, aparece ya Curey Ruiz dentro de la cancha. El pase de Claudio Aquino, antes el cambio de frente de Juan Patiño, descomprimiendo un poquito la marca escalonada de Luqueño. Y Curey Ruiz, de cabeza, zambulliéndose de esta manera. Me hizo recordar al gol frente al San Lorenzo de Almagro por Copa Libertadores de América. El centro de Claudio Aquino, el golazo de Curey para la victoria. La cuarta consecutiva de Cerro Porteño. Habló Chiquiarse, también lo hizo Hernán Rodrigo López. Los escuchamos. Es difícil, así como se vio en la previa, lo imaginábamos así por distintos motivos. Porque acá siempre ha sido, independientemente de uno estar mejor o peor, ha sido siempre un rebuto muy difícil de vencer. Y después también porque no en ningún momento, especialmente en el primer tiempo, nos sentimos cómodos. Especialmente por la propuesta del rival de salir a presionar un poco más alto, de cortar el circuito, de igualar las marcas. Y el juego también lo sentí durante todo su transcurso por distintos motivos muy cortados. Lo que habíamos pensado y lo que planificamos era volver a hacer el equipo del inicio del campeonato. Partido contra Olimpia, acá en nuestra casa. Creo que fue un buen partido y creo que volvimos a hacer ese equipo, a demostrar ese carácter, esa intensidad que por momentos hizo que el equipo estuviera muy ordenado. Ganar muchas veces las pelotas divididas que quedaban en el medio sector para salir rápido por los costados. Y bueno, eso fue lo que en conclusión vimos en el primer tiempo. Y bueno, en ese otro tiempo ya también se mantenía un partido cerrado, apretado. Más informaciones aquí en Tarde Noticias y vamos a contarles lo que ocurría en el barrio Santa Ana de Asunción con respecto a un operativo que buscaba detener a delincuentes. En total, señor a señor, cuatro procedimientos fueron realizados en el barrio Santa Ana, como le contaba, tras cuatro asaltos que se dieron en la misma zona. Todo esto bajo la jurisdicción de la comisaría cuarta. Estos operativos arrancaron bien temprano, en la madrugada, y como resultado tuvo dos detenidos que fueron derivados a la sede de investigación de delitos. En esta jornada fueron detenidos el supuesto líder de esta banda, quien es indicado como Cristian David Díaz Rojas. También su compañero y cómplice, Diego Ariel Segovia Paniagua. Ya en un operativo anterior fue detenido otro miembro del mismo grupo, que fue identificado en su momento como Francisco Salvador Ovelar Silvacín. Los detenidos son vecinos del mismo barrio y serían responsables de asaltos violentos con armas de fuego de por medio a dos bodegas de la zona y a un supermercado, ubicado en el lugar también así a otro comercial, todos en la zona de Asunción. De esta forma, un trabajo de investigación de la policía da este resultado positivo. Desbaratan una banda de delincuentes que venía operando en el área central. Esto era lo que ocurría, gente, en la ciudad de Areguá este fin de semana. Allí, frente a la comisaría, creo, en la explanada de la iglesia de la ciudad. Impresionante la cantidad de gente, impresionante. Como diría un amigo, ¿qué pasa con el temor al COVID-19? Bueno, pero esto solamente no se dio en Areguá, se dio en San Bernardino. Habría una gran cantidad de gente también en San Lorenzo. Otra cantidad de gente importante también aquí en Asunción, en la zona de Los Bañados. Es decir, aparentemente la población le ha perdido el temor a la transmisión, a la circulación comunitaria del coronavirus. Y es por eso que se da esta especie de relajamiento. Vemos efectivos policiales que estaban tratando allí también de dispersar un poco, pero aparentemente se vieron sobrepasados en número. Y esto pasaba, reitero, en la ciudad de Areguá. Y queremos hablar con el presidente de la Junta Municipal de Areguá. De hecho, ya lo hacíamos el día pasado y él nos contaba que iba a haber un operativo para evitar este tipo de situaciones. ¿Cómo le va, licenciado? Licenciado, bienvenido aquí a Tarde Noticias. Muchas gracias por tu tiempo, antes que nada. Le saludo a Marcelo Mongelos. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenas tardes para vos, a través tuyo, para toda tu audiencia. Gracias, licenciado Olmedo. Bueno, ¿qué podemos decir después de esto que ocurrió el fin de semana en Areguá? ¿Cuál es la reflexión que haces, la conclusión que sacas? Bueno, Marcelo, realmente tuvimos mucha gente por la ciudad. La mayor parte de la gente se movían de otras ciudades, no son aregueños. Lastimosamente, la ciudadanía hoy día se ha relajado bastante en relación a lo que hoy día estamos viviendo con el COVID. No se llegó a seguir ninguna de las medidas preventivas. Tuvimos mucha gente en la explanada de la iglesia y a raíz de ello, el día de hoy, en la sesión ordinaria de la Junta Municipal, hemos tomado varias acciones para ver cómo podemos mitigar esta situación. Entiendo, licenciado. ¿Y cuáles son esas determinaciones, si podemos saber? Sí, en principio se ha declarado peatonal la avenida diagonal que está frente a la iglesia, así evitar un poquitito el tránsito del vehículo automotor ahí, el estacionamiento, las motos, todo eso. En segundo lugar, hemos organizado, estamos organizando, estamos cursando invitación a la Policía Nacional, a la Fiscalía, conjuntamente con Policía Municipal de Tránsito y Patrulla Caminera, para los fines de semana, sábado y domingo, realizar un operativo de control y para evitar un poquitito esta aglomeración que tuvimos. Lastimosamente la inconsciencia, vuelvo a recalcar la inconsciencia de la gente de aglomerarse en un lugar sin las medidas preventivas y muchas veces la policía tampoco puede hacer mucho en relación a eso. Entiendo, licenciado. Entonces, a partir del próximo fin de semana, va a haber un importante control fiscal, policial, en distintos puntos de la ciudad de Areguá para evitar que se repita esta situación. Usted ya lo marcaba, ¿no? Gente que no es aregüeña, busca como que salir un poco del encierro, busca de vuelta ese esparcimiento, pero lo de ayer realmente es preocupante, licenciado, más que nada por la situación que estamos viviendo. Si de por ahí los números no eran tan altos, uno puede entender la situación, pero estamos hablando más de 70 fallecidos, una cantidad impresionante de casos sin nexo y también el retraso en cuanto a la entrega de muestras. ¿Esto nos puede darnos realmente pie a que se repita esta misma situación de ayer? Así mismo, lastimosamente la conciencia de la gente está llevando a ello, ¿verdad? Al aumento de casos sin nexo en todo el Paraguay. Nosotros en Areguá actualmente estamos con 80 casos positivos. Hoy día estamos con 7 casos activos que nos ayudó mucho al haber declarado emergencia sanitaria a una zona de la ciudad de Areguá que es Costa Pleta. No podemos declarar emergencia sanitaria en toda la ciudad porque hoy día estamos con la Expo Frutilla, que es también una fuente de ingresos para nuestros pequeños productores. Y sí, además de ello, te comento Marcelo que tuve un contacto con el Ministro del Interior, quien también nos está asesorando en este tema y también nos está diciendo que posiblemente a partir del sábado o esta semana estaremos teniendo con refuerzo el grupo de operaciones Lince que va a estar recorriendo también en la ciudad de Areguá. Entiendo. Entonces, Ucrid Acevedo ha comprometido para la próxima semana un cupo determinado de efectivos de Lince para que puedan ayudar un poco a la comisaría local, licenciado. Así mismo, la cantidad limitada de fuerzas policiales que tenemos en Areguá es insuficiente para poder cubrir toda la ciudad, ¿verdad? Y todas las actividades que hoy día se están desarrollando. Lastimosamente, como te digo, estamos queriendo ver una solución a la problemática de lo que está sucediendo en los fines de semana. Entiendo. Licenciado, para ahondar en el tema, ¿qué cantidad de efectivos policiales de patrullas tiene hoy la comisaría o ahí en la ciudad de Areguá, cuántas visiten? La comisaría de 18 está muy limitada aproximadamente, algo así como 20, 24 policías que están teniendo dos o tres patrulleras, pero algunos están con problemas mecánicos, como todas las comisarías, ¿verdad? Y estamos tratando de ver cómo podemos nosotros también ayudar en ese sentido. Por ese lado, queremos dentro de esta semana realizar una reunión interinstitucional con ellos y ver a través de municipios cómo nosotros podemos también ayudarlos para que puedan hacer una cobertura. Y teniendo en cuenta que estamos por llegar a una de las épocas muy importantes, que es el verano también. Entiendo. Licenciado, ¿es impensado acercar la ciudad? Y como te dije al principio, hoy día estamos con la Expo Frustillas, donde dentro de la ciudad los pequeños productores están ofreciendo también sus productos, todos los derivados de frutillas, y ahí les está ayudando con un ingreso. Y acercar un poquitito a la ciudad sería también afectar un poquitito el comercio de ellos. No se entiende demasiado bien esa postura, licenciado. De hecho, desde aquí el equipo de Tarde Noticias, muchísima fuerza a todos los productores y productoras de este producto tan noble que ha hecho que Aregua se posicione, también hasta incluso hablando de una manera tradicional, ¿no? Pero es importante también que cuidemos nuestra salud por sobre todas las cosas y que los foráneos que lleguen a la ciudad de La Frutilla puedan tomar las precauciones del caso. Tapabocas, distancia, barbijo, o sea, tapabocas. No aglomerarse es fácil, pero me parece que somos reacios a cumplir la regla y es por eso que se dan este tipo de escenarios. Nosotros vamos a seguir siendo contralores de lo que suceda en una ciudad tan linda como la de Aregua, que queremos mucho. Y me imagino que después de este fin de semana vamos a volver a conversar. Licenciado, ¿te parece? Sin ningún problema, Marcelo. Nosotros estaremos buscando esta semana tratar de organizar un poquitito con las fuerzas que te cité, a ver si podemos llegar todos juntos a la Policía Nacional, a la Policía Municipal de Tránsito, si la Fiscalía también nos envía gente del Ministerio Público para acompañarnos. Y tratamos un poquitito de alivianar esta preocupación, no solamente de los aregueños, sino a nivel nacional por todo lo que se está transmitiendo a través de la noticia, a través de ustedes. Exactamente. Licenciado, un abrazo a la distancia. Muy amable, como siempre. Muchas gracias, Marcelo. Hasta luego. Hasta luego, licenciado Narciso Olmedo, el presidente de la Junta Municipal de Aregua, hablando de estos temas. Entonces, Euclides Acevedo ha prometido una cantidad de efectivo del Grupo Lince para la próxima semana y así reforzar con gente del Lince, efectivos de la comisaría local y también agentes fiscales, unos estrictos controles que van a darse el próximo fin de semana. Y es una pena que el paraguayo tenga que reaccionar ante las presiones de las fuerzas de seguridad, pero lastimosamente para muchos. Es la única forma de cumplir las reglas. Primeramente, tenemos que ser conscientes. No tenemos que esperar que un fiscal nos diga que nos cuidemos en casa, que nos cuidemos, que un efectivo policial nos haga recordar la importancia de no aglomerarnos. Así es que, gente, de nosotros depende de que el COVID-19 nos siga matando a ciudadanos paraguayos y paraguayas. Y vamos a hablar de esto que ocurría el día de hoy en los Estados Unidos. Una explosión de gas dejó a varias casas destruidas y también mató a una persona. Una gran explosión de gas destruyó completamente tres casas en Baltimore, matando a una mujer, hiriendo a varias personas y atrapando a otras entre los escombros, dijeron los bomberos. Más de 30 agentes trabajaban en la escena del desastre, donde la explosión de gas natural se redujo a las casas a montones de escombros. Una cuarta casa de la fila fue parcialmente destruida y el vecindario estaba cubierto de cristales de ventanas rotas. Dos de los ocupantes de las casas fueron llevados a hospitales en estado grave, mientras que una mujer adulta fue declarada muerta y la escena reportó el departamento de bomberos. El sindicato de bomberos informó que las unidades especiales de operaciones de rescate estaban buscando a otras personas. Varias casas explotaron, hay al menos cinco personas atrapadas, entre ellos también algunos niños. Están en la escena de bomberos informó que las personas a la escena de bomberos Hace instantes repasábamos lo que ocurría en Areguá, en grandes ciudades turísticas del departamento central. Y la ciudad de Encarnación, la hermosa Perla del Sur, lastimosamente no escapa a este hecho en donde mucha gente ha salido de sus casas, ha copado las calles e incluso ha caído en esta aglomeración que es muy pero muy riesgosa para la propagación del COVID-19. Incluso tuvieron que actuar efectivos del grupo Lince, también agentes de la comisaría zonal, vemos que van recorriendo también en las patrulleras para el despeje correspondiente. Gente, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Nos estamos relajando? ¿Estamos facilitando que el coronavirus se amplíe a lo largo y ancho de nuestro territorio? Y solamente nosotros somos los que vamos a perder esta batalla. Desde Salud dice, importante mantener el partido contra el COVID-19 fuera de los hospitales, pero lastimosamente de a poco cada vez hay mayor ocupación de camas a lo largo y ancho de nuestro país. Es una verdadera pena. ¿Qué es lo que se tiene como síntesis, como conclusión y como preocupación desde la séptima región sanitaria? Vamos a hablar con la doctora Romina Zanabria, quien está en contacto ya con nosotros a través del Zoom. ¿Cómo te va, directora? Antes que nada, muchas gracias por tu tiempo. Bienvenida aquí a Tarde Noticias. Te saluda Marcelo Mongelós. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Marcelo, y muy buenas tardes a toda tu amable audiencia que te está mirando en este momento. Gracias por tu tiempo. Bueno, me imagino como responsable de salud, como ciudadana, te preocupa esto que está pasando, no solamente en la encarnación, sino en todo el país. Pero allá, ayer, se vio una cantidad impresionante de gente en la costanera, directora. Así es, Marcelo, realmente preocupados. Inclusive estuvimos en conversación con los comisarios encargados a nivel departamental, que el comisario Real y el comisario Martínez, también viendo estrategias. Y así como dijiste, se fortalecieron un poco los controles en la costanera justamente porque la cantidad de gente era mucha y nos estaba preocupando esta situación. Y bueno, realmente es como vos decís, la pelea la debemos hacer fuera de los hospitales, pero si seguimos con estas actitudes aquí en Encarnación y en el resto del país, creo que se va a tornar o se va a mudar la pelea al hospital. Y bueno, y ahí creo que todos tenemos la de perder. Es terrible realmente la situación, directora, porque me hablabas de un punto clave para los encarnacenos, la ruta sexta. Esa ruta que une Alto Paraná con Itapúa genera preocupación en este momento, ¿no? Totalmente. Estamos haciendo reuniones interinstitucionales, tanto con las puertas públicas, la gobernación, viendo estrategias y, bueno, tratando de evaluar la reactivación de cómo había iniciado en la fase cero. Habíamos instalado un control sanitario en el límite del departamento de Itapúa con Alto Paraná justamente por evitando el tránsito de personas que puedan tener el virus. Y bueno, hoy nos vemos obligados también a pensar en una estrategia similar, sobre todo por la situación que atraviesa nuestro vecino departamento. No sería acercar la ciudad, sino que se muevan por allí personas que tengan una extrema necesidad de hacerlo, entiendas, ese trabajo, más que nada, ¿no? Sí, las situaciones, digamos, que están permitidas dentro de la fase 4, que sean realmente situaciones de urgencia laborales, por cuestiones de salud, de alguna compra que de repente necesite ingresar al departamento de Itapúa, pero no para realizar un recorrido turístico, sobre todo acá en la costanera de Encarnación. Sabemos que Itapúa tiene muchos lugares turísticos y creo que la gente de repente con esta fase 4 confundió un poco lo que es los permisos para salir a trabajar, los permisos para salir a pasear. Entiendo. Nosotros, directora, ¿cuál es el porcentaje de ocupación de camas en terapia que tienen hoy allá en Itapúa? Nosotros tenemos dos hospitales, el Bolivalente, que es el Hospital Regional de Encarnación, que mantiene 100% de ocupación de camas, que es destinado para pacientes no COVID, y tenemos en el Hospital Respiratorio, que es el Hospital Regional del IPS, tenemos una ocupación del 50%. El 50%. ¿De cuántas camas con respiradores estamos hablando en todo el departamento, directora? 16 camas. 16 camas. En el ámbito público. Ah, entiendo. ¿Y en IPS cuántas camas con respirador tienen? 9 camas. 9, ¿y de ellas están ocupadas 4 ahora? Así mismo. Entiendo. Bueno, no son números muy altos, realmente, directora, como para aguantar un fuerte golpe del coronavirus, ¿eh? Y justamente esa es la estrategia, evitar llegar a los hospitales. Sabemos muy bien que si tenemos una capacidad mayor de camas y no tomamos las medidas, no hay número de camas suficiente para una sociedad que no esté comprometida en esta lucha fuera de los hospitales. ¿Qué le querés pedir a la gente de encarnación específicamente? Y las medidas son simples, a veces suena hasta repetitivo. Sobre todo, la parte social que le cuesta muchísimo y que le cuesta muchísimo más a los jóvenes evitar las reuniones sociales, que en estos días, sobre todo teniendo en cuenta el día de la mitad de la semana pasada, y estas temperaturas que de repente se hacen ideales para hacer una reunión de amigos, evitar justamente este tipo de situaciones, reuniones sociales que no sean justamente laborales, y el lavado de manos correcto, el uso de tapabocas de manera correcta también, cubriendo la nariz, el distanciamiento social y bueno, siempre evitando las agnomeraciones, no solamente en los lugares, como dije, sociales, sino también en todos los lugares que uno va y visita y también tiene la obligación de ir como a los supermercados, las farmacias, y también dentro de los establecimientos de salud. ¿Vos ves un relajamiento allá en la encarnación por parte de la gente? Sí, en estos días, teniendo en cuenta las altas temperaturas y el clima, sí, había personas compartiendo espacios públicos con diferentes núcleos familiares, los niños utilizando sobre todo los juegos infantiles que a veces los niños no se ven afectados directamente, pero bueno, pueden ser el transporte para los adultos, así que muy preocupada por ese tipo de acciones y también ocupándonos con las diferentes instituciones como para crear conciencia y tratar de llegar a este mensaje que a veces, como digo, suena repetitivo, pero que debe ser hoy por hoy la bandera nuestra en la lucha contra el coronavirus. Ahora también, directora, me imagino que preocupa mucho el hecho de que las personas jóvenes pueden llevar este virus a la casa en donde ya hay personas adultas y que pueden, lastimosamente, pueden fallecer por las complicaciones propias del caso. Sí, nosotros siempre estamos repitiéndole a los adolescentes sobre todo y las personas jóvenes que también se han afectado en las cuestiones de hacer un sacrificio, sobre todo por los padres y los abuelos de nuestra comunidad, porque es como decir, Marcelo, son los más afectados en este caso, son los adultos y adultos mayores, los que sufren las consecuencias más graves, pero el virus se transporta gracias a los, justamente, adolescentes y jóvenes. Entonces, debemos estar unidos y ser empáticos, porque creo que si no nos toca, si no nos afecta a nosotros, pensar por lo menos en nuestros padres que en nuestros abuelos. Exactamente. Hablemos de cifras, por favor, directora. ¿Cuántos casos de COVID se han registrado hasta ahora en Itapúa? ¿Cuántos de ellos son activos todavía? Nosotros actualmente, fuera de albergue, tenemos 27 casos registrados. De ellos solamente tenemos activos nueve casos. En la capital del departamento tenemos, este fin de semana se registraron los dos últimos nuevos. Y también estamos teniendo la situación de que se están reportando casos de laboratorios privados, pero eso se, digamos, se comunica a vigilancia a nivel central y a laboratorios centrales que se van cotejando y también van sumando a nuestra estadística, porque son laboratorios habilitados por el Ministerio de Salud Pública. ¿Todavía no tienen problemas con el retraso de la entrega de resultados de los hisopados, doctora? Y ese problema se está viendo a nivel país. Creo que es un problema que tenemos en común todas las regiones sanitarios, pero epidemiológicamente hacemos el seguimiento de los contactos de positivo y de los positivos cumpliendo a barra catable el protocolo emitido por la dirección de vigilancia. ¿Cuántos días de retraso llevan ahora, doctora, desde la última muestra tomada? Y estamos con un promedio de siete días, más o menos. Siete días. ¿Y cuántos hisopados se hacen por día? Dependiendo si tenemos albergues, bueno, nosotros tenemos varios albergues. Si debemos hisopar a los albergues, el número se dispara a más de 200. Y en promedio, sin el hisopado de los albergues, tenemos 30 muestras más o menos por día. Entiendo que son números realmente mínimos todavía, pero importantes en el caso del retraso, por sobre todo. 30 casos que vos tengas a las 72 horas el resultado podés contener, pero 30 casos esperando siete días. La verdad que esto puede ir saliéndose de control. Nosotros te agradecemos muchísimo por tu tiempo y sabes que acá tenés un equipo también que está siempre abogando por la conciencia de la gente para evitar que el coronavirus se expanda más en nuestro país, doctora. Así es que un abrazo a la distancia y mucha fuerza para vos y todo tu equipo de trabajo. Muchas gracias, Marcelo, por el espacio y a seguir insistiendo con las medidas y que la lucha sea realmente fuera de los hospitales. Muchísimas gracias, Romina Zanabria, la directora de la séptima región sanitaria. Entonces, hablando de esto que ha ocurrido el fin de semana en Encarnación, en gran parte del departamento de Itapúa y como reza nuestro Zócalo de Itapúa, próximo epicentro del COVID. Podría ser, ojalá que no, pero hay que tomar las precauciones. Y bien lo decía ella, la ruta sexta que une Alto Paraná con Itapúa es un punto neurálgico donde tienen que hacerse controles para evitar que el virus siga trasladándose. 43 minutos ya de las 3 de la tarde. Momento de que Julio nos hable de deportes. Adelante. Bueno, muchas gracias, Marcelo, querido. Nos vamos de vuelta al ámbito deportivo en Tarde Noticias. Continuamos haciendo un recorrido de lo que ha pasado el fin de semana en el fútbol paraguayo en la fecha número 12. Nos vamos hasta la República de Luque porque el día sábado allí visitaba el tetracampeón de nuestro país, el estadio Adrián Jara. Situación difícil, complicada, compleja realmente esta jugada que deriva en el primer gol de la tarde. Ahí vemos por el sector derecho ganando el equipo de General Díaz, el centro para Torito González, quien define bien, pero estaba milimétricamente adelantado Sergio Vareiro. Hasta ahí todo bien. Lo que se entra a juzgar allí es si está en una zona de influencia en el campo visual del arquero Alfredo Aguilar. Coste que la pelota previamente se desvía en el futbolista de Olimpia, Carlos Rolón, en el zaguero central. El gol principal, particularmente si me preguntan a mí, es gol lícito. Sin embargo, Arnaldo Samaniego, el árbitro principal, y Juan Gabriel Benítez, el encargado principal del VAR, coinciden en que estaba en una zona de influencia visual que tapaba el campo visual del arquero Alfredo Aguilar y por eso termina anulando el gol de General Díaz, el que abría el marcador en el estadio Adrián Jara. Ya cuando fenecía el acto 1, minuto 45 con 31 segundos, aplausos. Gran definición de Nico Domingo del argentino que rompió líneas. El zaguero más retrasado, generalmente el que más se suelta es Richard Ortiz. Allí la gran acción previa también de Alejandro Silva, una gran galopada. El pase de Néstor Camacho y Globito, de emboquillada, como le gusta decir a Kiara Aguilar, para el 1 a 0 del partido frente a General Díaz. Ya en la etapa complementaria, sucesión de toques, Camacho, Ortiz, González, remate cruzado, golazo de Derlis. Está pasando realmente por un gran momento futbolístico, está atravesando por un nivel. Si se quiere superlativo con la camiseta del franjeado, erigiéndose en uno de los candidatos también para ser seleccionado nacional cuando se reanude la clasificatoria rumbo a Qatar 2022. Huguito Fernández, cumpliendo la inexorable ley del ex. A pesar de la revisión, el chequeo correspondiente estaba habilitado. Huguito Fernández, el franjeado con esto, bailando tres victorias consecutivas. Ahí vemos la repetición, estaba habilitado por poco, pero habilitado al fin. El futbolista franjeado, el control, direccionado y después la definición ante la salida del arquero de General Díaz. Y ya cuando expiraba el duelo, aparece Gerardo Arevalos, de cabeza para el descuento para decorar. Más que nada el resultado, 3 a 1, limpia con esto, está en lo alto, en la cima, en la vanguardia de forma solitaria con 25 unidades. Lo escuchamos a Daniel Garnero, entrenador franjeado. Un partido muy difícil, una cancha difícil, el campo de juego no ayudaba para nada. Puedo decirlo ahora porque ganamos, pero si vos no ganás parece que lloras cuando... A mí me encantaría, a mí me encantaría ver mejores campos de juego. Yo creo que la asociación tiene que intervenir, exigirla a los clubes, pero para una mejora del fútbol. No, porque perjudica o beneficia a algún equipo. El futbolista paraguayo va a jugar a una mayor velocidad, una mejor intensidad y se va a equiparar con otras ligas donde se juega a otro ritmo, con la cancha bajita, mojada y en Europa. El fútbol se juega de esa manera. Me da mucha bronca que acá no se haga nada como para poder mejorar eso. Nuevo bloque de Tarde Noticias y momento de hablar de las penurias que pasan los personales del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias, SEME, por sus siglas. Ya en instantes estamos con la señora Alma Amarilla, quien es vocera del sindicato del SEME. Pero me voy a mover aquí un chiquitito para mostrarles esto que estamos compartiendo en pantalla. Ambulancias del SEME que tienen que ser desinfectadas, entre comillas, en la parte trasera de un establecimiento, así, con una manguera en horas de la noche, van a realizar, reitero, una limpieza, por lo menos mínima, de estos móviles de emergencia porque no tienen la posibilidad de que estos vehículos, las camillas y todos los elementos que van dentro de ese móvil de emergencia puedan ser desinfectados como corresponde, para que ese virus pueda salir de este lugar en donde conviven. El chofer de la ambulancia, el licenciado también y después, evidentemente, el paciente con algún familiar. ¿Cuatro a cinco personas se pueden mover en un móvil que puede estar contaminado? Puede estar contaminado. ¿Soy exagerado o no al decir que estos móviles pueden estar contaminados? Señora Alma Amarilla, vocera del sindicato del SEME, ¿cómo te va? Bienvenida a Tarde Noticias. Te saluda Marcelo Mongelos. Muy buenas tardes, Marcelo. Decía, ¿exagerado o no al utilizar el término de que pueden estar contaminados estos móviles teniendo gente adentro? Claro, altamente. Altamente porque es un móvil donde el habitáculo es menor que una habitación, donde la ventilación no se puede hacer porque llevamos pacientes a bordo. Y guardando también el pudor de los pacientes, tenemos que irnos totalmente cerrados con aire acondicionado, ¿verdad? Y a veces ni eso tenemos. Y tenemos que irnos a 45 grados de calor. En muchas oportunidades pasó eso. Y se han descompensado los pacientes y por eso hemos salido también a la calle. Qué bárbaro. Doña Alma, todo lo que rodea al SEME me decías en lo previo a la charla que es un problema de fondo y de forma. Y a lo que viene a sumarse la pandemia del COVID que ha empeorado la situación. Imagínate, un resfrío normal hablando a un metro de distancia, el virus te expande y vos podés absorber eso. Imagínate lo que es el COVID dentro de una ambulancia donde no hay circulación de aire. Donde vos tenés que irte a un unidad de un equipo de EPI, ¿verdad? Para protegerte. Pero que también nos cumple a cabalidad, ¿verdad? Para que vos tengas que estar aislado de cualquier virus. Porque estos elementos o vestimenta que nos dan, yo no sé dónde se hacen. Porque a algunos no les entra, no se les cierra el cierre y sin posa se rompe y nos va como prácticamente otra vez. Por decir la palabra, todo es cuajeringado dentro del móvil porque la ropa no es la adecuada ni tampoco la medida, ¿verdad? Porque tenemos unos compañeros que son grandes y no le entra el equipo. Pero tiene que irse porque es el conductor. Qué bárbaro. Doña Alma, ¿qué es lo ideal, digo yo, en cuanto a la desinfección del móvil? Hay que esterilizarlo. Y la realidad que ustedes tienen ahí en el CEME. Y lo ideal sería que tengamos el local propio donde tenga que reunir las especificaciones técnicas para hacer un servicio a ambulancia. Y con eso yo creo que gran parte, más del 50%, estaríamos haciendo las cosas bien. Y con la política esta de nuestro señor ministro, de tener un poco en cuenta que el servicio CEME existe y que él jamás ha pisado. Nunca nadie se preocupó de darnos un local propio. Estamos como nómadas, en piecitas, como aldeas. Y en esta pandemia, en una pieza dormimos entre 8 o 10 personas, en una piecita de 2x2. Y estamos hablando que tenemos que estar a un metro de distancia. Y estamos trabajando con COVID. Y nuestros móviles están contaminados. Y nosotros estamos dentro de esa contaminación. Y en una piecita chiquita, entre 8 o 10 personas, donde estamos respirando, donde no hay oxígeno, totalmente cerrado. No sé. Es fácil decir, ¿verdad? Lávense las manos. Lávense la cara. Cuando que la realidad de la salud es otra, la que nosotros tenemos que ofrecer y demostrar realmente que las cosas se tienen que hacer bien. Y no de la forma que el señor ministro dice. Él jamás pisó el CEME. Y nuestro director, como yo siempre digo, es un marcante, ¿verdad? Porque nunca hizo nada, absolutamente nada. Y es más, la última vez que salimos, salió y me dijo, Alma, esa vez que saliste... Sí, doña Alma, te escucho. En la calle de a mí me... Bueno, es realmente... Así mismo me dijo. Qué bárbaro, es terrible. Acá estamos compartiendo una fotografía, doña Alma. ¿Dónde limpian de alguna forma estos móviles? Y bueno, depende de dónde nos cae, ¿verdad? Muchos de los compañeros a veces hasta en su casa llevan, si es que le tocan la zona, ¿verdad? Si su casa vive en la zona de su periférica, llevan en la calle, frente a su casa o a un costado de su casa. Y manguerean, desinfectan ahí, avisan en la radio, piden permiso, le dan, le autorizan y se van y hacen. Porque hasta para comer tenemos que pedir permiso, porque no tenemos tampoco comida, que a veces no nos llega a nuestra base. Y con esta pandemia están todos cerrados los negocios y también tenemos que solicitar permiso para comer. Pero si hablamos de un móvil de emergencia donde van personas con algún tipo de patología, no se puede desaguar en cualquier parte el líquido que sale de ese vehículo, ¿verdad, doña Alma? Y sí, yo te pregunto, ¿dónde voy a ir? Si yo no tengo, en la institución no me provee de cómo hacerlo. Y la institución lo único que me ofrece es que me va a sancionar si es que yo no traigo en condiciones el vehículo. Y tengo esa nota, o sea que es ese documento donde un compañero fue amonestado porque no traigo limpio el móvil. Y ellos solamente te exigen que vos laves, pero no te dicen cómo. Doña Alma, realmente es penoso esto que estamos viviendo, porque lo primero que uno hace cuando hay una emergencia es llamar o al 132 o al 141 y encima muchas veces nos quejamos porque la ambulancia no llega. Mientras que no sabemos todas las penurias que tienen que pasar el personal que trabaja en el CEME, que me imagino se mueve más que nada por la vocación propia que tiene, porque según lo que me contan, ni mínimas condiciones para trabajar no hay. No, no hay. No existe. Hasta ahora no existe. Y el miércoles estaríamos en la calle, ¿verdad? Una vez más. Una vez más, ¿verdad? No nos vamos a cansar. Alguna vez ha de venir alguien que se interese del CEME y que tenga que realmente darnos la casa propia adecuada para que estos móviles tengan un lugar donde hacerse realmente en regla y en forma todo lo que es desinfección. Es más, nosotros no trabajamos con control de inspección que tiene un departamento del Ministerio de Salud Pública. Jamás ha pisado el CEME. Nunca vine a hacerle un hisopado a estos móviles. Y los bichitos cuando le abrís la puerta ya te están saludando. De todo tipo de bacteria. ¿Hay gente con COVID ahí en el CEME o no? Un médico. Un médico regulador y después dos compañeros de ambos móviles. Por ejemplo, de un móvil cayeron tres y en otro móvil cayeron tres porque dieron positivo al paciente que llevaron la emergencia en un accidente de tránsito. Tienen miedo de que esto se expanda más todavía con esta falta de equipos, ¿verdad? Y yo creo que nosotros somos los que transportamos el virus. Probablemente ya hacemos resistencia y aquel que sube nuestro móvil gratuitamente va a recibir. Qué bárbaro. Doña Alma, muchísimas gracias por tu tiempo. Mucha fuerza para vos, para toda la gente que trabaja en el CEME. Y desde acá vamos a seguir siempre abogando por la buena calidad del ambiente de trabajo para la gente. Y más todavía cuando es salud. Gracias de igualdad. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias la señora Alma Amarilla, vocera del Sindicato de Trabajadores del Servicio de Emergencias Médicas Extra Hospitalarias, CEME por sus siglas, hablando de esta terrible realidad que les toca vivir a toda la gente que trabaja ahí. Y ya decía ella, hay personas con COVID-19 y también afirmaba, quienes suben a nuestras ambulancias capaz se liguen gratis el terrible coronavirus. Así lastimosamente está gran parte de nuestro sistema de salud. Seguimos con más noticias. Detenida por hurto a comedor. Tras un trabajo de investigación, agentes de la Comisaría Primera de San Lorenzo detuvieron a María Brenda Belén Rojas, de 23 años, quien sería responsable del hurto a un local comercial en dicha ciudad. La joven se encontraba en compañía de un cómplice, el cual está siendo buscado por la policía. Retoman hisopados en la costanera. Luego de que el fin de semana se redujera la cantidad de tomas de muestras, centrándose en pacientes y de urgencias, internación y otros, desde este lunes se vuelven a reforzar las tomas en la costanera de Asunción y en el puesto de comando de la patrulla caminera. Habilitan primer banco de tejidos. El Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas inauguró el primer banco de tejidos de la red asistencial pública. Se trata de un hecho histórico, puesto que permitirá al Paraguay desarrollar la medicina regenerativa a través de células madre. Putubo 2.0, sistema saturado. Desde tempranas horas, la plataforma web para la inscripción al programa Putubo 2.0 se ve interferida por una saturación debido al ingreso masivo. El Ministerio de Hacienda insta a que ingresen solo aquellas personas cuya cédula de identidad terminen en cero y uno. 84 nuevas muertes en Argentina. El Ministerio de Salud de la Nación informó en su último parte epidemiológico que durante las últimas 24 horas se registraron 84 muertes y 4.688 nuevos casos de COVID-19. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 246.499 y las víctimas fatales ya suman 4.606. Empate sin goles en Villa Liza. Por la décima segunda fecha del torneo Apertura, Sol de América y River Plate igualaron sin goles en Villa Liza. Un empate que no favorece a ninguno de los dos. Con este resultado, River Plate suma 15 unidades y se posiciona a séptimo. Sol de América se mantiene en octavo lugar con 12 puntos. 16 con 2 minutos, 33 grados la temperatura. Vamos a repasar los datos del tiempo. Cielo despejado a estas horas, 31 grado. La sensación térmica, una humedad de 17% y el viento que sopla a 18 kilómetros en la hora con dirección norte. El resto de la jornada para esta noche se espera una noche cálida todavía. Una temperatura criada de 28 a 23 grados. Y ya para la madrugada, una temperatura criada de 23 a 20 grados. Prognóstico extendido, ¿cómo van a estar los próximos días? Atención, que a partir de mañana martes hay cambio de clima. A Derlis no le gusta porque va a estar gris el día, va a llover, pero bueno, es lo que hay. Si no, mañana martes una temperatura mínima de 14, una máxima de 23 grados, lluvias. Para el día miércoles pronostica lluvias y ocasionales tormentas eléctricas. Una mínima de 12 grados y la máxima nada más que de 16. Mucho frío para el miércoles. Para el jueves también continuaría la lluvia. Una mínima de 11 grados, una máxima de 20. Va subiendo de vuelta la máxima. Y para el día viernes también continuaría la lluvia y una mínima de 12 grados y la máxima de 22. De forma urgente, novedades del ámbito policial con nuestro compañero y amigo Alexis Aveiro. Alexis, ¿cómo te va? Bienvenido, adelante. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Saludos a vos, aquí a todos los televidentes. El pasado 9 de julio se producía un intento de homicidio, por cierto, en zona de las inmediaciones del aeropuerto internacional Silvio Petirossi, límite de la ciudad de Roque Alonso con la principal estación aeroportuaria. Hasta ese sitio era solicitado el servicio de un conductor de Uber. Llegó hasta la zona, divisa tres personas, dos de ellas rápidamente ya lo intiman. Se produce un forcejeo, un disparo de armas de fuego. Los otros escapan del sitio y la víctima en su propio vehículo va hasta el hospital de la zona, específicamente en Los Maputá, para recibir la asistencia. Ese es el caso que nos trae a crimen en el Departamento de Homicidios de la Policía Nacional. Pues, en prosecución de la investigación de este hecho, ya fueron detenidas dos personas, un joven de 22 años y un menor de tan solo 15. Estamos en compañía de su comisario, Abel Cantero. ¿Cómo llegan estas personas, comisario, y son las principales sospechosas de este intento de crimen, no? Sí, exactamente como estaba mencionando, después del hecho, comenzó la investigación y seguimos los contactos que mencionaba la víctima. Y una vez identificada el contacto principal que solicitó el servicio, ya la misma persona procedió a la identificación de las dos personas que lo acompañaban. Tal es así que hoy, en horas de la mañana, se procede al allanamiento y a la detención de estas dos personas. Siempre en la ciudad de Roca López, señor. Sí, señor. Estos eran vecinos del lugar prácticamente donde ocurrió el hecho. Ellos solicitaron el servicio con intención de robo, ¿no? Y esa es la hipótesis principal, ya que la persona que solicitó el servicio era cliente de esta víctima. Y una vez que llegó en el lugar, el vehículo inmediatamente lo interceptaron y lo atacaron con arma de fuego. La persona, a través del teléfono, se realiza la solicitud, es una menor de edad también. O sea, el chive está a nombre de otra persona. Exactamente. Durante las investigaciones se pudo corroborar que la dueña es una persona adulta. Sin embargo, esta refiere que la línea está en uso de una persona menor, hija. Entonces, ya en el Ministerio Público de Compañía, ya se procedió la declaración de la menor y ahí se confirmó la identidad de estos dos detenidos ahora. Además de la identificación por parte de usted, su comisario, ¿la víctima ya refiere que serían las mismas personas? La víctima menciona que una vez que se lleve a cabo el procedimiento de reconocimiento de personas, está en capacidad de reconocer a sus atacantes. El hecho se producía el 9 de julio. ¿Dónde recibió la herida? La víctima tiene una herida de entrada en el brazo y la bala quedó alojada en el tronco, en el cuerpo. Con relación a los detenidos, un menor y otro de 22 años. ¿Hamos con antecedentes ya? Exactamente. El menor de 15 años tiene antecedentes, tiene medidas alternativas. Y la persona adulta tiene, aparte de un antecedente, tiene una hora de captura por robo agravado. ¿Amba personas remitidas ya la comisaría? Exactamente. Hoy, después de la declaración ante el Ministerio Público, el Ministerio Público decidió que ambos queden a guardar prisión en la comisaría de Roca Alonso. ¿Esta otra menor de cuyo teléfono se hizo la solicitud de servicio, comisario? Este está a cargo del Ministerio Público y a disposición también del Ministerio Público. Ya con la declaración, yo creo que el Ministerio Público va a tomar las medidas que correspondan. ¿El arma que se usó en aquel entonces? No hay datos del arma. Hasta ahora no pudimos encontrar. Durante el allanamiento, procedimos a la búsqueda del arma y no lo encontramos. ¿Hay una fotografía en la que observamos a uno sospechoso con un arma de fuego? ¿Sería esa misma arma? Y nosotros creemos que esa sería la misma arma, ya que en las redes sociales se extrajo esa imagen. Si bien la bala quedó alojada en el tronco de la víctima, ¿es posible determinar con el arma? Ese mismo es una de las dificultades que tenemos. Aunque tengamos el arma, no vamos a poder hacer un cotejo científico. Sí, señor. Así mismo. Lo importante es que se siguió con la investigación y ya hay personas detenidas dentro del narcótico del Ministerio también. Y desde el punto de vista investigativo, nosotros estaríamos concluyendo ya la investigación con estas dos tensiones. ¿Ya no habrían otros implicados a la otra? No, señor. No sé. ¿Se dedicarían a este tipo de hechos, el acecho de personas que conducen Uber? ¿O se estaban iniciando en estos, comisario? El decir que estaban persiguiendo a los que conducen Uber no podría decirte, pero sí por los antecedentes creemos que podrían estar involucrados en otro tipo de hechos similares. Gracias, comisario. Cuando guste. La víctima, recordar su nombre, fue identificada en aquel entonces como Henry Jesús Méndez Agila, de 37 años de edad, de nacionalidad venezolana, trabajando en nuestro país como chofer de Uber. Con respecto a los detenidos, uno es menor de edad, vamos a omitir evidentemente su identidad. Y el segundo, y quien vemos en imágenes, es Ricardo Daniel Alcoba Tandy. Tiene 21 años y ya antecedentes por violencia familiar y orden de captura por robo agravado. El menor también cuenta con antecedentes por robo de este año y arresto domiciliario también por violencia familiar. Ambas personas ya fueron puestas a disposición del Ministerio Público y se encuentran en el calabozo de la comisaría décima de la ciudad de Mariano Roque Alonso Marcelo. Importante realmente, Alexis, la acción de la policía en este sentido de sacar de circulación a personas sumamente peligrosas y de vuelta, penosamente menores de edad que están inmiscuidos en hechos delictivos sumamente graves. No es poca cosa, ¿eh? Intento de robo, intento de homicidio, lo que pesa sobre estos dos muchachos. Ante cualquier novedad de este y otros casos, vamos a estar de vuelta contigo. ¿Te parece, Alexis? Estamos en conexión permanente, señor. Será hasta la próxima. Dale, señor. Así trabaja el equipo de C9N. Trabajo en vivo y en directo en el ámbito policial. Plano Internacional y tenemos que hablar de esto que ocurría el día de hoy en Rusia porque una cisterna con gas explotó este lunes en una gasolinera de la ciudad rusa de Volgogrado, provocando heridas a al menos 12 personas, entre ellas algunos bomberos. Una de las víctimas se encuentra en estado grave, así informaron los medios locales. Según testigos, la explosión rompió los vidrios de los edificios que se encuentran en las inmediaciones. Los bomberos lograron contener el incendio al que se le asigna el segundo grado de dificultad. Las autoridades acordonaron la zona y pidieron a las personas que abandonen el lugar del incidente. Ya pasaron 12 minutos de las 16 en todo el territorio paraguayo, 33 grados. La temperatura continuamos repasando lo que tiene que ver con el campeonato de apertura. Con la fecha número 12 nos vamos hasta el doctor Nicolás Leos. ¿Qué es lo que pasa con Libertad? Realmente no logra despegar en esta reanudación del campeonato de apertura. Carlos Sebastián Ferreira, coste que él le ponía adelante en el marcador. Su noveno gol en la competencia ya lo supera Roque Luis Santa Cruz, que tiene 8 anotaciones en la competencia. Hasta aquí perdió con Cerro Porteño. Después le ganó a Esportivo San Lorenzo, perdió con Guaraní. Y empató con 12 de octubre de Itagua jugando de local. Un partido que en el presupuesto era más que factible. Gustavo Navarro, de cabeza, el empate para el equipo itagüeño, que continúa peleando a pesar de estar en zona roja del descenso. Todavía buen rendimiento dentro de todo el equipo de Mario Jara, que venía de ganar a Sol de América jugando de visitante. Uno a uno se empantana Libertad en la tabla de posiciones. Pero cambiemos de partido, vayamos ahora a lo acontecido el día de ayer en el estadio Luis Alfonso Yanni, en la ciudad de Villa Elisa. Empate que perjudica a ambos equipos. Necesitaban ganar esta protesta para apoyar a los jugadores de la categoría intermedia, que tuvieron una reunión la semana pasada con la gente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Sin embargo, no es una decisión política que dependa exclusivamente de la APF. También depende en gran medida del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para que se pueda diseñar un protocolo sanitario factible y se juegue la categoría intermedia. Por ahora es realmente bastante complicado. Aquí está una de las acciones peligrosas. Rodrigo Ruiz Díaz, luego de un pase en una baldosa, era Pardo finalmente el que definía la aparición allí del golero Pablo Gavilán para salvar la situación. Un empate que perjudica tanto al equipo del Quelito como también a Soldamérica porque se congestionan en la tabla de posiciones de este campeonato de apertura y además hay que decir que River Plate no está muy alejado tampoco de una zona peligrosa en cuanto al promedio, en cuanto al descenso. Matías Cobos, allí el argentino Facundo Cobos, remataba de zurda, quería enviar un centro que se cerró peligrosamente, impactó en el travesaño del rebote. Pardo tenía la posibilidad de abrir el marcador de cabeza. Ahí vemos Jordan que devuelve hacia el medio y el argentino Pardo de cabeza ante un arquero Pablo Gavilán ya casi vencido, pero en fin, terminó empatado este partido en el estadio Luis Alfonso Yanni en Villa Elisa. 0 a 0. Ya pasaron 15 minutos de las 4 de la tarde, es momento de hacer una breve pausa, pero vos sabes, si querés buena información, claro, C9N. Si querés buena música, indudable, la RQP, la 94.3, que tiene realmente todo lo mejor de lo mejor de los clásicos y futuros clásicos también. Puedes escuchar la RQP tanto en Ciudad del Este como en Pedro Juan Caballero y aquí en Asunción. Y la nueva opción que tenés, a ver cómo hace Kiara, ahí está. ¿Ves? Fácil, sencillo. Escaneas el código QR en tu teléfono celular y ya tenés en streaming la opción de escuchar realmente lo mejor de lo mejor. Debes de levantarme un poco. Ah, mirá la voz. Claro, aparece The Killer con un clásico de clásicos. Human, suena con todo. Venimos ya dentro de un ratito. Terrible lo que ocurría en Santaní. Una familia fue asaltada por adictos de la zona y luego al perpetrar el hecho, estos indeseables le prendieron fuego a la casa. Sí, escucharon bien, como dice el Zócalo, entraron a robar e incendiaron luego la precaria vivienda donde residía esta familia que hoy lastimosamente ha quedado prácticamente en la calle. Todo ocurría en Santaní y según los datos de la información no es la primera vez que se da este tipo de situaciones. No, es la primera vez. No, es la primera vez. No, es la primera vez. Otro problema era el tratamiento, pero hay que tener un tratamiento de salud y ya puede ser, vamos a estar ahí. Siendo que tú y a mi hijo denuncian, pero la gente va a echar a loco y me mantendrán con hiperjuicio. Porque se nos da esa y se cae ahí, va a ver, va a ver, va a ser el terminal, va a ser, 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 va a ser. Va a ser, 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 va a ser La información en desarrollo nos lleva a esta señal en vivo y en directo en el juzgado de la ciudad de San Lorenzo. Ahora hablando, momentos antes de conocer la sentencia, el sacerdote Silvestre Olmedo, quien está acusado de haber acusado sexualmente de una joven cuando él ejercía justamente el sacerdocio en la ciudad de Limpio. Ahí ustedes pueden observar en la imagen prohibida por nuestro compañero Joel Sandino, también en compañía de nuestro compañero camarógrafo, al tribunal que está tomando cuenta de lo que señala, reitero Olmedo, en este momento. Vamos a ver cuál es el resultante de esta diligencia en el último día ya de juicio oral y público. ¿Qué era lo que decía Olmedo, entre otras líneas, en medio de su alocución? En 28 años de sacerdocio no tuve ninguna acusación en mi contra. Es lo que dice en sus palabras finales el sacerdote Silvestre Olmedo. Afuera, aguardando una cantidad de gente que apoya al sacerdote y otro grupo de personas también que está en contra del actuar de este hombre que está, ven ustedes, visiblemente nervioso. Está moviendo mucho la pierna izquierda, ahora volcando el cuerpo para atrás y escuchando atentamente, reitero, este tribunal que va a emitir ya, imagino, su veredicto en minutos más. Nosotros estamos trabajando en vivo y en directo con Juan Sandino, reitero, desde el juzgado de la ciudad de San Lorenzo con este tema que ha generado la reacción de la ciudadanía y que hoy puede conocer su punto más álgido. En el último día, reitero, de juicio oral y público en la causa. Y ya venía, muy de vez en cuando, a la casa para los niños. Y no diría eso, porque no era necesario que venga a casa. Y los maturados de que tenía dos días terminadas, que se ganizan ellos. Usted venía por una circunstancia muy especial, que no es necesaria. La información en desarrollo nos traslada hasta el departamento de Alto Paraná, específicamente a Ciudad del Este. Quejas con respecto a las tomas de muestras para el COVID-19 y a la entrega de resultados. Esto en medio de un departamento que se ha congelado en la fase 0.5 de la cuarentena inteligente y que es foco de preocupación también para todo el sistema de salud a nivel país. Rodrigo Mancuello nos acerca novedades desde el lugar. Rodrigo, ¿cómo te va? ¿Cuál es el ambiente que se vive allí? Adelante. Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes también para Kiara y a toda la teleaudiencia de C9N. Bueno, estamos en medio de una crisis sanitaria, al menos aquí en el este del país. Muchas personas que llegan a realizarse estas pruebas de hisopado, a fin de saber si es que por ahí tienen o no el COVID-19. Se dio también, compañeros, unos incidentes en medio de esta situación que es esperar tu turno para realizarte la prueba del COVID-19. Porque, claro, muchas personas varias horas tuvieron que esperar también y siguen esperando, de hecho, en la parte donde estas personas están aguardando para hacerse estas pruebas del hisopado. Muchos de ellos también denuncian de que los insumos para las muestras justamente ya no estaba viendo. Porque la gran cantidad de personas que se encuentran en ese lugar esperan por horas, muchos de ellos también no saben si es que realmente van a tener la posibilidad de hacerse estas pruebas de hisopado. De hecho, una señora cuestionó duramente al personal de Blanco. Y vamos a ver un poco y escuchar también este video que ya está circulando, de hecho, en las redes sociales. En las redes sociales que retrata un poco esta situación tan desesperante que se vive aquí en el ambiente de salud en el Alto Paraná. Vamos a escuchar esta nota y observar bien lo que sucedió. Ciudad Lefe es una roja y no hay para hacerse este video. ¿Por qué no tenemos que hacerse este video? Ciudad Lefe es una roja y no hay para hacerse este video. ¿Por qué no tenemos que hacerse este video? Todos los días en la prensa escuchan marketing, puro marketing, pero no hacen nada. El gobierno no hay milíquos, no hacen nada. Es puro marketing. Que si una de veces son roja y que hay que cuidarse, que hay que cuidarse. Y ustedes saben que no se está en el problema. Y ustedes están en el mercado porque no se está en el problema porque no se está en el problema. Y no se está en el problema. No se está en el problema. El problema es el problema. No se está en el problema. No es como eso. Te vas a venir acá y te dice a tratar de pérdome de allí y te. El rojo, el rojo. El rojo. Todas las familias y hogares han cambiado de ellos. Esto no es ningún problema. Todas las familias han cambiado. Pero no tienen dónde irse. No tienen dónde irse. No tienen dónde irse. Bueno, mucho desespero se vivió justamente en ese espacio donde se designa para que estas personas puedan esperar su turno para hacerse la prueba del hisopado. También hay que decir, compañeros, que estas pruebas se realizan todos los días y todos los días llegan personas a tratar de realizarse la prueba del COVID-19. Habrá que hablar también con la directora justamente del Instituto de Previsión Social, la doctora Annalise, que nosotros tratamos y seguimos intentando hablar con ella. Todavía no nos atiende el teléfono, pero también esta situación muy desesperante que se veía aquí en el Alto Paraná con relación a esta situación que sucedió, que vimos en el video. Y que, bueno, también nosotros al hacer los apoyos, habían aproximadamente 30, 40 personas que seguían también en ese lugar intentando hacerse estas pruebas del hisopado. Bien, Rodrigo. Y mira que la semana pasada en la conferencia de cada viernes, de forma habitual, el ministro Massolini decía que el sistema de salud no estaba colapsado. Y tendría que entender el señor ministro también de que, evidentemente, no hablamos de un colapso del sistema solamente por la ocupación de camas, sino también por la cantidad de gente que está queriendo saber si tiene o no COVID-19. Porque si una persona tiene COVID-19, es asintomática y no puede tener todavía su resultado, va a ir esparciendo la enfermedad y complicando mucho más esto que estamos viviendo hoy en día. Mira que tenés prioridad en el sistema de la información y volvemos contigo en cualquier momento. ¿Te parece? Hasta cualquier momento, Marcelo. Trabajo en vivo y en directo desde Ciudad del Este con Rodrigo Mancuello. Es momento de que Julio Caballero nos hable de informaciones deportivas. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Quedó en el tintero el partido que se escenificó el día de ayer en el Gunterfogel, en la ciudad universitaria Guaraní, que visitaba ese escenario bastante difícil, complicado, para un partido repleto, mutilado de polémicas, con Juan López como protagonista principal. ¿Cómo usted que empezó bien, Juan López, porque pitaba de forma correcta este penal de Gaspar Servio, que se lo llevó por delante a Carlos González Osuna, un mal despeje, en este caso de Cristian Javier Baez, del capitán de Guaraní, en los minutos iniciales, ahí está, no despejó correctamente, y después se lo lleva puesto Gaspar Servio, imprudente en la salida, en busca de la pelota, y Alex Cáceres, cumpliendo con la inexorable ley del ex, definía de muy buena manera, ángulo inferior izquierdo, palo puesto para Gaspar Servio, que intuía, elegía el palo contrario, y minutos después, tuvo un lapsus, el equipo aurinegro, y una pesadilla que le costó muy caro realmente, porque tres minutos después, iba expulsado con roja directa. Para mí, no llega a tipificarse esto como juego brusco grave, sin embargo, roja directa, para el colombiano Johan Romaña, le da un puntapié prácticamente, no es ni siquiera un planchazo, considerando que otras jugadas similares, o incluso peores, no fueron penadas con tarjeta roja directa, ahí está la falta de uniformidad de criterios. Aquí, por cortar una acción propicia de gol, según el árbitro, tampoco me parece que reúne las condiciones, la acción, la jugada, como para que sea expulsado Víctor González, en perjuicio de redes. La infracción roja directa, la tácita ley, la ley no escrita de la compensación aplicada por Juan López, de muy mal trabajo, y después complicó mucho más todavía la historia, porque aquí le saca una roja directa a Hernán López, al zaguero central de Guaraní, que el día de ayer jugó como stopper por derecha. Hay una obstrucción, es cierto, hay una infracción, pero como mucho para tarjeta de amonestación, para tarjeta amarilla. Después, menos mal, se retractó chequeando con el VAR. Una pérdida de tiempo tremenda con el tema del chequeo del VAR, aproximadamente 15 minutos perdidos en todo el partido, un tiempo neto de juego muy por debajo del promedio habitual que tenemos en el fútbol paraguayo. Falta inexistente sobre Miguel Benítez, no tuvimos la imagen, lamentablemente, pero ya cuando terminaba el partido en tiempo de descuento, como ustedes verán, minuto 92, Raúl Bobadilla para rescatar un puntito guaraní de esta manera, ya no es el líder de la competencia, quedó con 23 unidades. Lo escuchamos a Gustavo Costas, quien se quejó mucho del arbitraje. Como dije la otra vez, si vos ves el Fistur, nosotros casi siempre tenemos menos días de descanso que con todo. Cuando jugamos con libertad, nosotros veníamos de cuatro días, tres días y medio, y libertad venía casi de una semana. Ahora jugamos con Cerro, jugamos el jueves, tenemos tres días para preparar el partido, ellos jugaron el viernes. Y entonces vos tenés que rotar, porque si no, nos pasa lo que nos va a pasar. Se nos van a adicionar muchos jugadores. Tenemos que rotar y ver. No importa el rival, nosotros vamos a tratar de rotar y tratar al que vemos mejor. Yo con los profes, con los médicos, hablamos todos, esto es en conjunto, y vamos decidiendo a qué jugador le podemos dar descanso y a qué no, ¿no es cierto? Plano internacional, y vamos a hablar de esto que ocurre en el Líbano. El gobierno libanés renuncia tras mortal explosión en Beirut. El primer ministro libanés, Hassan Diab, anunció la disolución de su gabinete este lunes tras las sucesivas renuncias de miembros de su equipo como consecuencia de la mortífera explosión ocurrida en el puerto de Beirut, que hasta el momento ha dejado a al menos 160 personas fallecidas y ha reactivado las protestas populares. El jefe del gobierno, que se presenta como independiente, culpó a la clase política tradicional de su fracaso y arremetió contra la corrupción que llevó a este terremoto que golpeó al país. Cuando Diab iniciaba su discurso, se registraron choques en los alrededores del Parlamento. Manifestantes lanzaban piedras contra las fuerzas de seguridad que replicaron con gases lacrimógenos. El movimiento de protestas pide la salida de toda la clase política acusada de corrupción e incompetencia. Según el mismo Diab, la catástrofe fue provocada por un incendio en un depósito donde estaban almacenadas 2.750 toneladas de nitrato de amonio desde hace 6 años, sin medidas de precaución. Momento de buena música, Kiera. ¿Te parece? Sí, claro que sí, señor. Por supuesto, con la 94.3, la RQP, la radio que pasa más música. Y si querés escuchar en tu celular, en streaming, vas a tener que abrir la cámara de tu teléfono, escanear el código QR y ya vas a escuchar tu radio en tu teléfono en streaming. Así que no hay excusas para no escuchar la RQP. Exactamente. Y un clásico de Roxette nos lleva a este breve corte. Ya venimos. Ya venimos enseguida. Dale. La información de último momento nos lleva a este reporte de la Dirección de Investigación de Hechos Punibles del Departamento Antinarcótico de Central. Se comunica el allanamiento de un recinto privado e incautación de sustancias estupefacientes, aparentemente marihuana. El hecho ocurrió en la jornada en prosecución a la investigación realizada por la transgresión de la ley 1340 barra 88. Pasaba esto, reitero, hace instantes con la intervención del abogado Benjamín Vera como el fiscal de la causa y se incautaron 346 kilos de supuesta marihuana que estaban ya distribuidas en 345 panes. Reitero por la información o por la importancia de la información en este caso, 35 panes de marihuana que totalizan una carga de 346 kilos de la hierba maldita. Lo más llamativo del caso es que a pesar de la cantidad de droga incautada no hay personas detenidas hasta el momento. Bueno, más del ámbito deportivo en Tarde de Noticias. Vayamos ahora a los paraguayos que se destacaron este fin de semana en el fútbol mexicano. Vamos a ver algunos de los goles de los compatriotas. Golazo de Juan Escobar. Jugó como lateral por derecha ante el León Esto para el Cruz Azul. El equipo de Juan Escobar que de esta manera conseguía una victoria en la Liga Mexicana y con este golazo era el 2 a 0. Ahí vemos la repetición. Empezó de hecho en la jugada y después terminó prácticamente fusilando de cabeza. Después apareció también otro gol paraguayo. Carlos González, el centro delantero ante el Juárez para Pumas de UNAM. Pumas, el mismo equipo también de Juan Manuel Iturbe. El argentino nacionalizado paraguayo ante el Juárez. Son los dos goles paraguayos este fin de semana. Bueno, continuamos con el seguimiento a los futbolistas paraguayos en el fútbol internacional. Comenzó el Brasileirao, la Serie A del vecino país. Con un junior, Alonso, destacadísimo en el Atlético Mineiro que venció por la mínima diferencia 1 a 0 al Flamengo. Su actual campeón de la Serie A del Brasileirao de la Copa Libertadores de América y junior, Alonso, lo borró de la cancha nada más y nada menos que a Gabriel Barbosa, más conocido como Gabigol. Comenzó el Brasileirao con acento guaraní. El Atlético Mineiro ganó de visitante al vigente monarca de Brasil y de la Copa Libertadores de América Flamengo, juego correspondiente a la primera jornada del Brasileirao 2020. El único tanto del juego llegó por un gol en contra, obra del experimentado Felipe Luis. Pero uno de los destacados en el conjunto galo fue el defensor paraguayo Junior Alonso, titular en el equipo de Mineiro, quien fue admirado por el gran trabajo para anular al goleador del Mengao Gabriel Barbosa, más conocido como Gabigol. Prácticamente todos coinciden en que el defensor guaraní fue la gran figura del triunfo y batacazo galo de Belo Horizonte. Con este triunfo fue un gran inicio para los dirigidos por el técnico Jorge Sampaoli. En las secuencias del partido se lo vio al zaguero guaraní Junior Alonso, no dejándolo respirar en ningún momento al atacante brasileño, siguiéndolo por todos lados y en algunas acciones incluso, con sentido de anticipación leyendo las jugadas. Con personalidad, autoridad y mucha templanza a la vez, Alonso lo atosigó todo el partido a la estrella del Flamengo, quien incluso terminó fastidiado no solo con el marcador paraguayo, sino hasta consigo mismo producto de la impotencia. Alonso, si bien en Boca Juniors jugó muchos partidos de lateral izquierdo, en Mineiro Sampaoli lo utiliza como zaguero centro por izquierda, una zona en la cual se mueve con mayor comodidad el ex cerro porteño. El próximo juego del Atlético Mineiro será el día miércoles 12 de agosto desde las 18.15 ante el poderoso Corinthians, en el Estadio Mineirao, correspondiente a la fecha número 2 del Brasileirao. Es genial, realmente no es hermoso. Hermoso realmente, así se ve la madre de ciudades. Y me decías por la lluvia, racito, aparentemente a partir de mañana martes. Hasta el viernes, según meteorología. O sea, a cuidarse por sobre todas las cosas. A cuidarse y va a descender la temperatura. Así es que hay que tener mucho cuidado. Bueno, antes de irnos, vamos a hablar de este material que nos cuenta acerca del primer donador de plasma, ¿sí? Sí, exactamente. Y esto ocurría en Ciudad del Este, que un médico militar se convirtió en el primer donante de plasma convalesciente. El joven también instó a los recuperados de COVID que aún estén a tiempo, que aún están, digo, bien a tiempo, para imitar su gesto y así poder dar la oportunidad de vida a otros que siguen luchando contra esta enfermedad. Interesante la iniciativa realmente. Y con este material sumamente emotivo nos despedimos, ¿sí? Hasta mañana. Que estén bien. Chau. Jorge Galloso es un médico militar que desde el inicio trabajó para contener la situación del COVID dentro de los albergues en Ciudad del Este. Es ahí donde contrajo el virus. Afortunadamente, hoy es uno de los recuperados. Y en un gesto solidario, decidió convertirse en el primer donante de plasma para ayudar a enfermos de COVID. Me infecté, ¿verdad? Me infecté. Estuve unos días de reposo en mi casa. Presenté síntomas leves, después moderados. Me acerqué hasta el hospital integrado de IPS Ministerio y me internaron. Estuve internado 18 días. Ahí, gracias a Dios, no necesité entrar en terapia. Estuve en sala. Y, bueno, después me recuperé. Me dieron unos días más de reposo, recuperación. Y ya estoy de vuelta aquí, trabajando de nuevo en mi actividad, ¿verdad? Yo le invito, les insto, les exhorto, si vale el término, a esta persona que busquen. Hoy en día la accesibilidad es fantástica. Desde un celular, puedes comunicarte a través de las redes sociales con la Casa del Donante, con los centros de donación de plasma. A nivel aquí en Ciudad del Este, la Casa del Donante, en Asunción también tienen un homónimo. Entonces, ellos le van a hacer una entrevista por telefónica, vía WhatsApp. Le van a explicar bien a cada uno la situación. Uno le envía la foto, el resultado, o el PDF de los resultados. Ellos le orientan muy bien. Para convertirte en donante de plasma, es necesario que seas un paciente recuperado de COVID-19. Los anticuerpos generados por la enfermedad y que se extraen con el plasma, se mantienen un tiempo en el organismo. Se calcula 30 días después de los últimos síntomas. Médicos instan a estas personas a acercarse hasta el Banco de Sangre de los Hospitales de Asunción y Ciudad del Este para donar. Los anticuerpos que tiene una persona que ya estuvo infectada, al curarse, permanecen todavía por un tiempo en el plasma del paciente recuperado. Y ese plasma, entonces, que está rico en anticuerpos, que ya lucharon contra el virus del COVID, entonces, ese plasma rico en anticuerpos es lo que se le pone al paciente que está grave y que está luchando. Entonces, es como un refuerzo, un batallón de refuerzo que viene para ayudar a la persona a salir, ¿verdad? Luego de la donación de plasma que realizó el viernes el joven médico militar, otros 15 que reúnen todos los requisitos, se presentaron voluntariamente. Hasta el momento ya se realizaron ocho donaciones y se calcula que un volumen de plasma ayuda a dos personas hospitalizadas. Si querés tener más información, podés llamar a estos números, el 0981-423-302 o a la línea baja 205-840 del Centro Nacional de Servicios de Sangre.